hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya primero que nada le quiero dar un saludo a todos aquellos que siempre están pendientes de mis vídeos lo que siempre me agradecen por ayudarlos a corregir sus errores en sus computadoras y a los que no también bueno este en este vídeo tutorial te ayudaré a corregir el error del pantallazo azul cuando nos arroja el mensaje que dice driver verificar detecte violación y con un código error que dice 0x 0 0 0 0 0 4 bueno encima que decirle yo les voy a dar solo muchas recomendaciones para que éste puedan corregir este error de una manera fácil y sencilla primero que nada les voy a dar una posible solución revisen primero revisen su memoria ram porque muchas veces se llena de polvillo y entonces ésta hace que esté el arroje esa serie de pantallazo azul y se reinicia nuestro computador es sumamente fastidioso dicen su memoria ram limpia en la con un borrador ok así que no se les olvide la segunda posible solución es que este vayamos acá inicio escribimos la palabra cmd ok las letras cmd y acá vamos a ejecutar el la pantalla de comandos como administrador en el caso de windows 7 en el caso de windows 8 y 10 lo que debemos hacer es este acá en el icono de inicio le damos clic derecho y buscamos una opción que dice administrador entre paréntesis que es para abrir esta misma pantalla negra que vamos a ver en este instante le vamos a dar acá que sí y se nos va a abrir esta pantalla y vamos a tratar de corregir el disco duro los errores del disco duro y vamos a colocar un comando que se llama chk de dedo s k barra espaciadora diagonal o strass como lo quieran llamar y colocamos la letra f y le damos en enter y allí empezará a corregir los errores del disco duro otro comando ok si no le funciona este comando les recomiendo otro comando para que esté con este escambio en las todas aquellas carpetas que puede ser que tengan errores dentro de tu computadora y colocamos este comando que se llama s fc barra espaciadora slash scan now yo de todos modos estos comandos lo voy a dejar en la descripción del vídeo que le damos gente y empezará a buscar esas errores que posiblemente estén en tus carpetas o si en tus carpetas bueno otro programa que yo les recomiendo es un programa que se llama se crea ver ok se cleaner y para que borremos todos esos archivos temporales que temporales que ensucian nuestra computadora que las en basura y la ponen lenta y a veces muchas veces eso hace que esté de ese pantallazo azul otra cosa que actualicemos los drivers que tenemos en la computadora en mi caso yo uso y si driver no se lo colocó acá por para evitar derecho a autor este con ello corre este actualizo y corrijo los errores que tenga algún driver o controlador dentro de la computadora por último siendo a otra cosa antes que se me olvide este pase en un antimalware o un antivirus las dos cosas tienen que pasarse el antivirus el antimalware antivirus para que corrija algunos virus y el antimalware para que detecta algunos archivos maliciosos que no detecta el antivirus ok ustedes preguntarán cuál les recomiendo bueno el antimalware creo que es que se llama el programa ok y por último este vamos acá inicio si no les funciona ninguna de estas opciones vamos a inicio y colocamos la palabra restaurar sistema ok y la seleccionamos se nos abrir una ventana dice que está iniciando el para restaurar el sistema le damos acá el siguiente y acá le vamos a dar mostrar más puntos de restauración y este vamos a seleccionar una fecha de las que nos colocan acá vamos a seleccionar una fecha que esté de un día donde no existía ese pantallazo azul le damos el siguiente siguiente seguimos los pasos y listo y se reinicia reiniciamos la computadora y se va a reiniciar se va a restaurar el sistema a ese día que colocamos aquí bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales se los pido de todo corazón así que hasta luego